Música Me vuelve el lobo Tu pelo me va Y tu boquita Esa boquita que no se puede aguantar Canta, canta, canta Entrégame tu amor Baila, baila, baila Verlamos el canto Canta, canta, canta Que te quiero de verdad Vivamos la vida Disfruta del amor Vivamos la vida Que te quiero de verdad Nunca imaginé Poderte un día encontrar Y poder vivir Mi sueño hecho realidad Yo siempre esperé Que te cruzaras Que te cruzaras En mi camino No puedo creer No puedo creer Que eso ha ocurrido Ayer pasaste Y te he podido encontrar Canta, canta, canta Entrégame tu amor Baila, baila, baila 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 Ay, 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 la niña de mis ojos, y a ti te quiero amar. Ay, 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 entrégame tu cuerpo y déjate llegar. Canta, 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 entrégame tu amor. Baila, 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 despertamos el pancón. Canta, 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 que te quiero de verdad. Vivamos la vida, disfruta del amor. Vivamos la vida, yo te quiero enamorar.